Personas obsesionadas con generar y poder lograr que otras personas no puedan ni siquiera pensar por qué se hacen las cosas. Todos recordamos que Malena Pichot imitaba el look de una exnovia mía y que se sentaba a hablar con Ricardo Iorio y que Darío Nicolás Morales había cometido unos dichos y unas cuestiones para armar una cama y dicha cama, o sea, dicha emboscada, lógicamente estaba pactada con un montón de sectores de derecha. El mero hecho de que ello sea así elimina cualquier opción de que Malena Pichot sea feminista porque avaló la cama. Y les voy a demostrar hasta qué punto esto es así. Tanto el CELS como Correpi sabían, porque yo mismo les avisé por escrito, que mi padre y mi hermano habían sido denunciados, algunos familiares míos habían sido denunciados, no sólo por mí sino también por mi abuela. Y empezó la iglesia, con mucha influencia sobre mi abuela, a llenarle la cabeza, aprovechándose de la enfermedad, de la operación que tenía y demás cuestiones. Pero a ese contexto hay que agregar también cómo jugaron lo de Rossi, los medios y demás. Vamos una vez más al tema. Cuando a mí personas que las he denunciado me llaman, lo primero que uno identifica es que hay una emboscada, y especialmente con lo que me habían dicho. Ahora, el relato de que no había un coacuerdo ahí entre Gonzalo y su padre, y por lo tanto entre Tony López, Valentín y demás, o por lo menos Elena, la madre de Valentín, se cae a la mierda. ¿Por qué se cae a la mierda? Había una cuenta de Tizier que decía que yo tenía que sacarme la foto de Cook de mi cuenta porque yo tenía que ponerme la de Biondini. Entonces, para poder generar la creencia de que las personas a las que yo denuncié, Biondini, ellos, otras personas más, como policías que no pertenecían al riñón de ellos, sino al de otra gente, más ligados a parientes de una expareja y también. Para poder generar la situación comunicacional que generaron, tanto Correpi como el CELS tienen que aceptar la falacia que cometen Gabriel Ocampo y Brasil en Barricada. Porque cuando aparece la cuenta de Barrilete Cósmico, aparece un canal ligado a Barricada TV con un montón de operaciones, que a Barricada tampoco le molestó que sucedan. Entonces, vamos más despacito acá a la cuestión. Hace poco Pergolini muestra a Ricardo Iorio en una foto con Biondini. A mí me querían caracterizar de Iorio. Como yo me llamo Ricardo Garavito, sin el Ernesto, sin segundo nombre, el padre de Gonzalo, el hijo de mi abuela, se llama Ricardo Ernesto, hay una situación de estafa que ahí se genera, y más con el llamado de Telecom, diciendo que puede duplicar mi número de teléfono, el teléfono celular que solamente puedo usar para sacar fotos y para filmar, como estoy haciendo ahora, porque no tengo crédito y no me permite hacer nada, tengo que cambiar, necesito un teléfono, está recontragolpeado porque me lo quisieron robar, bueno, en fin, 10.000 cuestiones. Ahora, a lo que voy es, cuando hace la operación de Iorio y otros dicen que me amenazan con que pueden hacer fotos falsas y demás, lo que quieren es denigrar las fotos reales que yo presenté sobre personas que tienen trato entre sí, y a la vez adjudicarme a mí, de esa manera anulan la situación y logran un pacto de nuevo. Si vos haces eso, y lo hicieron, vas a tener desaparecidos, minas asesinadas, represión en marchas feministas, a nadie le importó, les importó un carajo, 20.000 lo hicieron. ¿Cómo puede ser que sea menos grave lastimar a miles de personas para joderme a mí, que agarrar y dejarme a mí cederme un espacio de libertad de expresión para que cuente cosas como estas con las evidencias que tengo y demás? ¿Cómo puede ser un pueblo estupidizado por quién que va a las marchas para ser reprimido bajo emboscada pactada de medios y partidos con instituciones que son de derecha? ¿Cómo puede ser que defiendan a la derecha, me ataquen a mí y se la den de zurdos? Impresentable, amigos. Impresentable.